es necesario que hagamos un listado de las series que vimos en el 2023 para rapidito así uno hacer un resumen de cuáles fueron las más interesantes que pudimos ver porque series salieron una millonada pero yo hice una listita de las que más me llamaron la atención durante el año 2023 y vamos a irla comentando rapidito hay una serie que fue de las últimas que yo vi en el año pero me llamó mucho la atención y fue incluso nominada recientemente en los premios globos de oro recibo varias nominaciones la serie se llama fellow travelers y no ha sonado mucho aquí en dominicana entre la gente que entre los serieros sin embargo una serie que yo considero muy importante porque se habla mucho de las reivindicaciones que tenemos hoy en día sobre todo la reivindicación de los lgbt y yo pienso que cuando se ve contenido como fellow travelers es que tú entiendes estas reivindicaciones el por qué es necesario reivindicarlos por qué que pasan estas cosas entonces ya hay inmediatamente tiene una razón de ser la serie no es una cosa que de que no el protagonista tiene que ser gay punto porque estamos reivindicando no esta serie te plantea las situaciones que vivieron la la comunidad lgbt desde los años 60 hasta los años 80 se la serie se plantea ese período para irte dando unas es una especie de es muy didáctica la serie de cómo iban pasando cosas y cómo por ejemplo le afectaba a la comunidad homosexual blanca pero también a la comunidad homosexual negra a la comunidad homosexual latina como cada uno vivió la represión de manera distinta porque no es lo mismo un blanco homosexual que trabaja en el gobierno por ejemplo que puede ocultar perfectamente su situación a un negro homosexual que de por ser solamente por ser negro ya está en los años 60 ya está reprimido y encima ser homosexual entonces la serie te va planteando a través de la de la relación de dos personajes y uno el protagonista de la serie es matt boomer el actor matt boomer él también es productor de la serie es decir que él se ve que está muy involucrado con con dar a conocer estos estos temas y la importancia de de conocer el origen de las de las situaciones y creo que aparte de la producción que es de primera excelente en cuanto a vestuario la recreación de las épocas la 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 producción en general los diseños de producciones la colorización la el maquillaje para que los personajes vayan pasando de una época a otra me parece excelente y quien la protagonista matt boomer es el el protagonista el buen mozón de que productora es y se me fue la la productora pero la no la exhibidora si la el streaming se me fue cual era y yo diría es de paramount es de paramount el el comienzo es igual que el de yellowstone es decir que y yellowstone es de paramount si no la serie claro la serie aparece claro ok y es muy importante y yellowstone me encanta si si es muy importante ver esta serie porque cuando usted ve esta serie si usted tiene la el estómago para verla porque las hay gente que de por sí rechaza estos temas porque hay que tener es peor que es más fuerte que pose aunque pose es más contemporánea pero cuál es pose tú no lo has visto pose yo creo que no 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 es el documental pose no lo he visto a la serie no lo vi yo tengo poco estómago para eso ah pues tú tú no puedes ver porque la serie es muy es muy literal es decir si si estos dos son parejas tú lo vas a ver haciendo todo lo que hace una pareja yo no he visto broback mountain no no exacto broback mountain es plaza sésamo no maracayo no te tiene no es obligado no exacto si no y las escenas de sexo son son extensas ok jose sí son el sexo hombre a hombre es extenso ay eso está eso no está en la agenda edwin no no porque por ejemplo así mismo te pueden poner una escena de hombre y mujer pero pero la en este caso son hombre y hombre y a veces son hombre 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 las escenas porque tú sabes que también había cierta cierta promiscuidad que produce pluralidad sí el poliamor sí pero la serie es bastante descriptiva yo sé ok pero tú no la próxima serie para que maracayo no se ponga malo pero es muy buena para tú entender cómo se llama porque se llama el fellow travelers como compañeros de viaje pero es muy buena para tú entender por qué hoy día es importante la reivindicación y el afán de que oye ya tenemos mucho tiempo con el con la bota en la cabeza queremos otro tipo de trato tú ahí tú lo tú lo entiendes la serie otra serie que en otra tónica verdad vamos a ayudar a maracayo se llama gotas de dios la serie drops of god que o sea pero tú tú estás diciendo serie que están fuera del top of mind de la gente es esa es la idea es la idea porque tenemos que romper qué vaina es a propósito de que nosotros hacemos nuestro nuestro podcast a ritmo de vino esta serie va sobre un un enólogo que él fallece y él deja en herencia su colección de vinos ay qué rico a sus dos hijos entonces entre ellos dos se producen una serie de exámenes para ver cuál de los dos tiene la más tiene los méritos para para tener acceso a la a la colección de vinos entonces lo importante de esta serie es que para la gente que le gusta ese mundo de la enología es muy didáctica mientras ellos van tomando los exámenes y las pruebas que el que el fallecido padre dejó para ellos te van enseñando el proceso de la de la de la producción de los vinos de dónde viene cada uno y las regiones de dónde sale cada uva qué pasa cuando tú juntas una uva con 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 el clima o con otra es muy interesante aparte de que te te muestra cosas de de las tradiciones de cada de cada lugar donde se produce el vino y como por ejemplo a veces la opinión de un de un experto pudiera puede afectarle a la a a una granja a una a una disculpa dónde está ambiental o sea dónde se rodó o sea no la serie se va pasando en varios países porque la uno uno de los personajes es japonés otro personaje francés otra italiana otro norteamericano van por diferentes regiones y ellos van viajando a diferentes países a tomar las pruebas que el papá les dejó porque una prueba tiene que ser en italia otra prueba tiene que ser en japón otra prueba en países que tienen una cultura de vino japón tiene una cultura de vino sí 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 entonces en general japón tiene una cultura culinaria muy muy extensa y y milenaria entonces cómo se llama esa esa serie se llama drops of god como gotas de dios y tiene mucho que ver el nombre con con cosas que suceden en la serie y creo que es de lo mejor que yo vi en el año como serie es una serie corta es miniserie exactamente bebiste mucho vino bebiste mucho vino de hecho te cuando tú la ves tú si tú no si tú no sale abre una botella no 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 le llegaste una sola temporada si es una serie que comienza y termina cuántos capítulos son como ocho o nueve capítulos está bien y de vino imagínate lo mismo para fellow travelers una serie no eso ok no la va a ver no y esa donde uno lo puede ver pues yo va a tener que hacer la tarea de buscar la las el streaming porque yo no sé mira mira como están las cosas ahora que tú dices que intolerantes como están las cosas me hacen como en 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 los cancela en la naranja mecánica ah sí te abren los ojos si van a abrir ah usted es intolerante esta vaina venga póngase aquí véalo véalo en pantalla bueno por esto se debe de trabajar tu aceptación no los intolerantes son ellos ahora suele pasar no quiero ver no date tranquilo maraca ya sigue no suele pasar que cuando le dejaremos en la cajita de descripción los nombres de las plataformas de las series que José está recomendando yo estoy flojo en plataformas esa no eso tampoco no porque ya es una proeza que le haya hecho una lista entonces ponerle también a una lista como con ocho series imagínate de dónde iba a sacar la plataforma yo le voy a imprimir su certificado sí sí pero muy recomendada drops of god si usted no puede ver fellow travelers otra serie de la que hablamos muchísimo le hicimos un capítulo esa serie y y arrasó en los globos de oro es la serie beef ah sí muy buena muy buena también de netflix que se ambientada en la actualidad que va sobre dos personas que tienen un incidente de tránsito y son incapaces de soltar esa esa riña creo que aquí no podemos identificar muy bien con esa serie sumamente identificado desde el momento que yo vi los primeros cinco minutos yo dije ay sí ay sí que pasa un accidente no ni siquiera un accidente es un es un incidente de que pudo haber sido un accidente un accidente y a partir de ahí la la mentalidad obsesiva de estos dos personajes los lleva a hacerse la vida imposible desde el principio hasta el final de la serie tú sabes que eso me recuerda uno de los relatos de relato salvaje sí 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 efectivamente no pasó nada o sea y una locura sí sí esa esa serie tiene algo de eso el 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 creador de la serie que es un coreano él dice que mucho mucho de la serie viene de él de dentro de él ya le pasó lo dijo cuando ganó el lobo de oro a mejor a mejor a mejor miniserie sí él dijo y si me pasó eso sí sí fue él él incluso si él incluso dice en un podcast que le hicieron una entrevista de varias de como dos horas de podcast él 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 habla de situaciones emocionales y de su salud mental que que le que le afectan mucho y que le sirven de inspiración para para esta serie y la serie tiene mucho de eso tuve mucha mucha obsesión con cosas personajes como que tienen compulsivos tienen como mucha compulsión y como que hacen cosas que tú dices oye pero ya suelta eso y que no si no 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 es que jodele la vida y pero la serie es excelente es entretenidísima es una comedia divertidísima y no no para no perderse los cada final de cada capítulo que que se filtra con una canción como que la la canción va como creando el creando el mood para el final de los capítulos eso me gusta mucho a mí me a mí me parece uno de los mejores de los mejores trabajos de miniseries que vi el año pasado tú sabes que hablando de miniseries a mí me gustó muchísimo una sueca que se llama el manipulador y que está en la plataforma filmín y que trata de un un hombre que tiene sus dos hijas y tiene a su esposa y en suecia es muy popular el deporte de la equitación con los equinos con los caballos y saltando esos obstáculos y él tenía como una suerte de campamento en un pequeño pueblo y donde ahí recibía jovencitas pero qué pasa el tipo solía abusar de esas entonces la serie la miniserie trata de eso de cómo este tipo manipulaba así 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 terriblemente y y sin un y sin ánimo de ser como una vaina feminista una declaración así de intenciones pues te presenta los hechos tal cual y la verdad que me me llamó mucho la atención tú hablabas de páramo ahorita creo que hay una una serie muy interesante que se llama de curse o la maldición que esta es una creación de nathan fielder y también de benny safdi uno de los hermanos safdi de un cop james de esa maravillosa película y y es que está producida y protagonizada también por enma stone y trata de un matrimonio que tiene quiere tener un reality show porque están comprando una serie de propiedades en santa fe eso es en el sur de los eeuu y entre ellos se meten en terrenos de de nativo americanos y van digamos que de alguna manera siendo los caseros de esta persona a que van comprándole terreno hay casas también pero ya quiere ser como que ah bueno les voy a cambiar la vida porque tengo un sistema diferente y orgánico de cambiarles la casa y ese tipo de cosas y vemos un juego de espejos literalmente de la apariencia de toda la farsa no esta chica que no se aguanta de falsa que es que maestón ella mismo comentó que no se soporta una grandísima actuación y nathan fielder que es un pusilánime un tipo que también se esfuerza en ser buena gente pero es más malo que el diablo y capaz de cualquier cosa y hay escenas señores donde vemos un penis full frontal que yo digo oh y esto es verdad sí pero te vas a decepcionar el punto es que es una es una miniserie impresionante digo no todos pueden ser gradientes exacto hay puntos o sea tiene puntos de vista muy interesantes y está rodada con ese estilo bien bien de de manos sueltas bien trémulos que ya nos tienen acostumbrados esos hermanos es una serie no sé si va a quedar en una temporada va a ser miniserie al final del día pero es la verdad que está muy bueno y que este señor fielder el aunque las series son muy diferentes con de regerza pero si trata como como de la dualidad como de que que es que es lo que yo soy en realidad tú ves y rompe la apariencia como que anda el volve a mucho la apariencia no hay la simulación su serie y y esta serie tiene eso mucho de él es muy incómoda sí momentos que son muy desagradables sí pero no desagradables por el por el tema de que tú vas a ver algo horroroso sino por el por la incomodidad por la vergüenza ajena sí eso ocurre mucho en en esta en esta serie la verdad es que creo que puede tener algún creo que tiene incluso resquicio para que se siga una una segunda temporada porque la verdad que va bien sí sí yo la recomiendo también yo estoy en proceso de verla pero la recomiendo por igual por eso no la puse aquí pues no la he terminado y hablamos de bíblicos hablamos de bif que y hablamos de también me falta un capítulo hay otra serie que le hicimos un capítulo también yo creo o la juntamos con otra le hicimos un capítulo lo que se llama lioness operaciones especiales la que está zoe saldaña con zoe saldaña que esa serie me encanta como de tus de tus mejores del año sí 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 esa serie es creada por taylor sheridan también el creador de yellowstone ese tipo es una máquina de crear de creación de series y es una serie bélica esta mujer es ella es como la ella dirige un equipo de operaciones especiales zoe eso es el daño así está súper bien igual una serie una miniserie corta que pudiera ser que la extienda corta maracayo si pudiera ser que la extienda porque el final puedes puede seguirse extendiendo depende del éxito que haya tenido y ella tiene que tomar muchas decisiones sobre las sobre situaciones de emergencia que suceden que terrorismo que esto que lo otro que pero lo más interesante de todo es como taylor sheridan le gusta contraponer esa esa situación de que ella es jefa de un comando una vaina pero también es mamá de dos carajitos esposa de un tipo y tiene que bregar con su familia y con una serie de situaciones de de nivel mundial que al final son ellos mismos que la creen pero bueno ellos tienen que salvar el mundo no es tema de esta clase es una condoleza rey exacto ellos tienen que salvar el mundo de las situaciones que ellos mismos del conflicto que ellos creen sí pero pero bueno ese otro podcast el lioness operaciones especiales es una serie muy buena de los de lo mejor del del 2023 igual podemos mencionar en ella no voy a mencionar 1923 porque también es de taylor sheridan entonces coño que vaya cualquiera creería o sea que esto es patrocinado por taylor sheridan la que sí vamos a mencionar es el show la la serie documental claro que sí sobre la muerte de el asesinato violentísimo de paco stanley de paco stanley el productor conductor de televisión mexicano que al final del día nunca se supo efectivamente que fue lo que pasó con su con este asesinato sin embargo esta serie te va llevando capítulo tras capítulo por todo lo que iba pasando en esa en ese momento la época pero exacto no solamente lo que pasó en ese en ese evento sino todo lo que sucedía alrededor en la sociedad mexicana en latinoamérica en la la cómo se manejan los medios de comunicación la la con respecto al al espectador cómo te crean momentos cómo te crean noticias cómo te crean activo cómo te crean percepciones de las situaciones es una serie genial es una serie documental que eso no tiene comparación siempre la vamos a mencionar cuando hablemos aquí de de la película de freddy veragoyco hablaremos de esa serie de de cómo aquí debiéramos tener ese tipo de documento fílmico yo este señor osorno es el es el apellido diego osorno me parece que se llama el sí el director el director el él definitivamente tiene acceso a mucho material de fílmico de de televisivo que otro documental el hizo el hizo el de cómo se llama el el que el candidato de 1984 se me fue el nombre el colosio 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 luis donaldo colosio él hizo ese documental que tiene más o menos esa pero el de netflix sí en 1994 1994 excelente es el mismo director y por igual está basado en material de archivo y tiene lo mismo tiene la época porque eso es para tú entender el personaje para tú entender la trascendencia para tú comprender lo que pasaba en ese momento tienes que entender eso el momento el contexto la sociedad el día a día cómo era eso y ese tipo tiene una mano para eso coño así porque hay que tener una cátedra que da totalmente de sociología de todo ahí totalmente en el show en el show sí y en colosio también sí exactamente en 1994 es la misma estructura en ambos en ambos trabajos pero tener esa sensibilidad y esa y esa puntería de tú elegir este pietaje yo elegí este 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 y lo voy a poner en esta secuencia para para crear un ambiente coño eso eso hay que tener cierto talento también cierto hay que tener muchísimo talento 1994 está en netflix y este el show es de vix que es la plataforma de streaming de irónicamente televisa sí sí es decir televisa presenta es imperdible si usted el capitalismo si usted disfrutó se come al mismo y crece la esa época ochentera de la de la televisión la influencia mexicana se hace autofagia el capitalismo en dominicana el primer capítulo está disponible en youtube lo pueden ver en youtube y le va a pasar como a nosotros que después tuvimos que salir huyendo y descubrimos vix para poder ver ver esa cosa carlos donde sea quiero hacer un inciso ahí en méxico para bueno una serie que no sé si josé la llegó a ver que fue la mata viejitas el caso mata viejitas el caso mata viejitas en netflix a la la dama del silencio del silencio que me parece también un documento muy buena que tú la viste maracayo no que una radiografía también de una época contado en un lenguaje que es muy natural para ellos el de la lucha libre esa esa ese asunto visual a través de la de la de la de la lucha libre y que también lo cuenta a través de los espacios de las víctimas y lo cada víctima es como un asunto episodico de del ocaso y además de ella misma no ella como personaje la asesina no de la la mata viejitas aquí que también está la influencia poderosa de la televisión mexicana de cómo se manipula la gente de al fin de la de las víctimas colaterales de lo que deja la fiscalía del espectáculo lo que deja cuando se prostituye la justicia y al final al cabo lo que el que pierde el que se murió tú sabes que me pasa con ese documental que o sea mantiene un nivel muy alto pero en el momento en que ya sabemos la identidad no y la vemos en pantalla a la protagonista yo me quedé con la sensación de 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 querer saber más del del personaje ya o sea ya lo presentaron o sea qué pasó o sea por qué con quién vive cómo se desarrolló que 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 realmente fue su motivo eso no está muy claro eso ellos se concentraron más en el misterio en el misterio de cuando no lo no sabemos todos estamos intrigados pero una vez ya cuando lo presentan prácticamente el documental acaba tú sabes que nosotros vamos hablando de ella pero es un documental una serie una miniserie pero está bien documental serie miniserie no un documental es un documental bueno yo dije que me quedaba en méxico yo dije que me quedaba en méxico era un paréntesis un paréntesis esto fue esforzado pero no importa no tenía en la casa que era una miniserie documental pero tú sabes que yo creo que la intención era precisamente enfocarse en maría josé cuevas la directora en las víctimas ella trató lo más posible de hablar más de ellas por eso los cuento lo cuenta a través de sus espacios de sus cosas exacto de las cosas que ya se quedó de la de las personas y creo que está bien pero edwin ok tú querías saber de la mata viejita pero es tu derecho está bien pero esa señora tenía una familia tenía un hijo creo coño men eso es importante se habla de ella también se habla donde vivía no presentan la casa ahí pero del hijo ni se dicen casi nada está bien está bien está bien pero el problema es que en méxico se enfocaron más en ella cuando ya descubren que en esa muerte va a estar cobrando cuarto para entrevista o sea ella fue una sensación y la y creo que en la película vemos eso no creo que al final del día de lo que menos se hablaba era precisamente de las víctimas creo que ella hizo su trabajo a mí me parece que lo hablo y me parece bonito qué otra y otra de las series que yo vi este 2023 que me llamó la atención fue el idol el ídolo que es cuántas series son jose vamos a ver qué número tú vas no aquí solamente hay 18 series obvio no pero resumiendo lo grande es que yo me imagino que el que está viendo este corte está esperando tú sabes de que ok pero va a hablar de las voz y sucesión y todo eso y el hombre mira tirando series que son pero que quiere hablar le quiere ver sucesión que chequea aquí la así le hicimos un capítulo y de la so voz también temprano en 2020 como de una hora así y de la so voz también le hicimos un capítulo muy controversial también el idol tiene la característica interesante que es la segunda serie de sam levinson el creador de euforia y eso es controversia lo que tú estás diciendo porque significa que es un maldito clavo del diablo eso es lo que pasa que la serie o la odiaste o la amaste tú la amaste yo caí yo caí del lado de que fue fue de lo mejor que yo vi en el año yo 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 dije porque tú amas es que el tipo él conoce la industria del espectáculo del entretenimiento definitivamente la conoce en su inter en su él te conoce sí sí él le da a jose lo que le gusta sí sí entonces pero pero hay sangre hay sangre pero no es una serie sobre una una un ídolo una 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 britney spears por ejemplo una cosa así interpretada por la hija de johnny depp ya hay sexo y el y el otro protagonista es the weekend el cantante pero esa serie la acabaron esa serie hasta la cancelaron seguramente no es que la serie no es fácil y jose la serie no tiene que ver la serie brusca no es que la serie brusca la serie no pero una pero una la serie hasta la cancelaron de la de la de la de la aluvión de crítica que recibió jose está en la categoría que me reveló un amigo ahorita cuidado ya está cayendo bio biosexual le mete mano a todo lo que esté vivo a lo que esté vivo a propósito de una reflexión de que subí al grupo de dalí de que si se mueve no puedo decir esa de dalí dalí era un bárbaro es pero está muy buena este vídeo no vamos a necesitar el tema de esta serie yo decía que sam levinson él conoce muy bien la industria porque él es un niño de la industria pero también está dañado está dañado de la cabeza creo que ha tenido problemas serios de adicciones problemas de salud mental de todo sin embargo tiene un gran talento para la escritura y para la dirección innegable pero él no te muestra lo que tú quieres ver de la industria la misma euforia hay gente que no la puede ver hay gente que no puede ver un capítulo de euforia por los temas que trata y por la y por la manera como como lo maneja pero es esta jose entonces esta esta de idol porque va sobre una una un ídolo una cantante tipo yo pongo tipo britney spears así una que tiene su tiene su publicista tiene su manager tiene un un coreógrafo tiene una persona que le enseña una actuación entonces te te habla de cómo ella es una especie de de muñeco de 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 manera que toda esta gente que están a su alrededor la la cada quien la mueve dependiendo de lo que le le dé la gana de hacer independientemente de lo que ella sienta lo que ella quiere hacer lo que ella es una máquina de producir entretenimiento tú ves y eso le produce un desgaste y eso eso nadie quiere ver esa vaina nadie quiere ver el el lado de britney spears donde ella está destruida vuelto una mierda metiendo sustancia y todo nadie quiere ver eso la gente lo que quiere ver el glamour de ese mundo pero esta serie no es nada glamorosa nada nada glamorosa entonces entra el personaje de the weekend que es un individuo que la que la la empuja como a que ella haga lo que ella quiere hacer de verdad pero a lo mejor esta muchacha no es que tiene talento para hacer lo que ella quiere hacer de verdad tú entonces tanto da esas cosas primero está interesante es lo que te digo se lo describe está interesante de eso que va a la serie de eso que va a la serie le dieron hasta con el cubo del agua me sorprende que esté en ese listado pero no hay que de eso que va a la lista es larga y no 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 que larga que tú no oyes que la cancelaron de hecho sí yo sé que incluso la mucharon pero es que realmente a mí no me sorprendió porque si si tú te pones a ver realmente no es una serie complaciente no es una serie para que la para que al público le guste ahora quiero yo verlo no lo es no lo es esa de hbo y no tiene el ritmo y no tiene el ritmo de euforia tampoco coño hay que verlo tiene un ritmo tiene un ritmo mucho más decadente no paga la suscripción jose no él está suscrito a todas las plataformas que está recomendando claro que sí no no es el que me pague la suscripción porque no ahorita pierdo yo el tiempo y el dinero con eso entonces podemos ser la garantía porque podemos cerrar con una serie que es puro entretenimiento pero entretenimiento de calidad que se llama de hijack o el secuestro de hijack que es protagonizada por idris elba y la serie es sobre un un individuo que es un él es como un contratista de empresas y él se sube en un vuelo y el vuelo de repente es secuestrado por unos individuos que tienen una agenda específica y él tiene que usar sus habilidades de negociador de todo lo otro para manejarse con esa gente y vamos viendo mientras la serie se va desarrollando cuál es la intención final de ellos pero es más la intensidad de la serie lo que lo que te atrae no es tanto necesariamente lo que pase puede que en un momento dado pasen cosas como le convenga al escritor pero la serie tiene mucha intensidad y eso 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 te atrapa como como espectador y es puro entretenimiento es decir no es una serie que tú le tú le permites ciertas ciertas licencias porque es puro entretenimiento la serie es una serie de acción por momento policial por momento policías ladrones negociadores y secuestradores es divertida la serie yo creo que se pasa es inglesa la serie pero ni idea genial José genial pero hay formas yo quiero hacer una mención especial una miniserie que fue olvidada y me parece excelente y ese retorno al mundo del cine porque también es cine de Nicolás Binding Refn con Cowboy de Copenhagen y nuevamente el hombre se mete al bajo mundo al bajo mundo de 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 danés es verdad ese esos que no no están explorados por los movimientos cinematográficos de clase alta de allá el bajo mundo el hombre aquí habla ya ustedes saben con el mismo estilo ya circular que exploró en Too Old to Die Young y ahora se enfoca en una chica misteriosa con valores casi místicos que emprende una suerte de venganza dentro de una red de prostitución entonces la película tiene unas derivas y derivas y derivas la serie que llega hasta el final que tú dices el diablo y qué fue lo que se fumó Nicolás Binding Refn porque quiero entender el tal de su cuenta definitivamente y por momentos tú dices wow y qué fue este hombre qué qué es lo que pasa y creo que Binding Refn es como esto este director donde su forma se impone muchísimo al fondo y eso siempre me parece interesante porque es que como que él te cuenta toda la historia y lo que pesa es lo visual si lo visual pesa demasiado hay gente que le molesta que se vea tan preciosista a mí me divierte y a mí me gusta como él estetiza esta esta violencia Tarantino lo hace sí pero este lo hace de una forma más yo diría que eso mística una forma más incluso espiritual si se quiere bueno yo pensé que tú iba a hablar de la serie que de Dead Ringers que es la serie de Rachel Weisz que yo creo que esa ha sido lo más raro que yo he visto en mucho tiempo protagonizada por Rachel Weisz y Rachel Weisz sí y es una 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 serie que realmente yo no le sé decir más o menos de qué va pero es basada en la película en la película en la película en la película dirigida por David Cronenberg y protagonizada por Jeremy Irons y Jeremy Irons y Jeremy Irons y Jeremy Irons sí pero me parece un cine que molesta no pero no como Oslo no que no no el cine a coche no sino una cosa que de verdad te saca de lo que tú estás esperando en que una gente esté conversando y tú lo que estás esperando bueno la conversación y lo que sea y te metes una vaina que dices pero de por Dios que es lo que está pasando con una normalidad pasmosa aparte de que hay todo un relato de la de la femenidad todo un relato de la reproducción de la maternidad de esa esa relación tan extraña por tratarse también de unas gemelas y todo lo todo de la simbología que eso que eso conlleva o sea que yo creo que es como yo invertí mi tiempo en esa serie que quise aportarlo y de alguna manera ese doble ese doble opuesto que se va presentando ahí hace más énfasis precisamente eso que tú dices como del doble opuesto el muy enemy exacto nada que ver nada que ver realmente aunque aunque son gemelas y son gemelos pero normalmente no tiene tanto que ver con con el el estilo de horror de horror biológico que tiene el señor bioterror de por momento que tiene el señor David Cronenberg sí pero la verdad que me pareció también muy interesante muy interesante está en Prime Video en Amazon Prime Video en ahí también vi una serie de Lost Flowers of Alice Hart que está protagonizada por Sigourney Weber que trata eso de básicamente trata de la violencia doméstica y de esos círculos de violencia que se van creando pero lo cuentan a través de las flores y cada flor tiene un significado ella tiene un asunto de reproducir flores y hay toda una simbología de la flor, la feminidad y todo eso a pesar de que es un puro cliché la serie es sumamente predecible pero tiene eso que me llamó mucho la atención de la forma en que lo hace a través de contarlo a través del lenguaje de las flores sí y una mención especial para la serie Generación V Gen V que es el derivado de The Boys que me divirtió mucho esa tiene un corte también aquí que pueden verlo en el canal extensamente José tenía 18 series allí de las que más le gustaron el año pasado eso significa que viste más de 18 series uff, yo corté ese listado de una forma es el asesino en series por algo sí, eran como tres páginas haciendo una cuenta aquí, una división vamos a poner que, te voy a poner 18 series y que viste de cada serie 30 capítulos a mí me gustan más las series cortas así que podríamos decir 10 capítulos sí, pero es que no yo estoy poniendo 18 como el mínimo pero tú viste más ah, sí entonces te estoy poniendo un promedio porque cada serie 30 te tiraste 30 capítulos eh, amigo mío ¿cuánto tiempo? ay, coño, ¿cuánto tiempo? eh mucho son 540 películas eso es más de una de una película por día que te perdiste no por estar viendo series no cada serie de esas bueno, pero ¿qué es esto? cada serie de esas que yo elegí ahí tiene el mismo valor que cualquier película de cualquier director ¿cómo se define? Taylor Sheridan es estuvo nominado al Oscar por Hell or High Water y es el creador de de alguna de esas series que están ahí Yellowstone sí una serie mortal es una novela de este tiempo pero ¿qué? Sam Levinson es un directorazo pero está bien tú ok un director que tenga que proyectar una idea no, no, ya un director que eso no hubiera tenido sentido no, él él está preocupado por el tiempo que José invierte en las series claro y de todo el cine que él entiende que José se está perdiendo por ver ¿verdad Maracayo? que eso es lo que tú quieres decir claro es una preocupación genuina unos directores o un productor que tenga que plasmar una idea en 30 capítulos cuando tú con una película bueno pero 30 capítulos tú dices ¿cómo? o sea o sea porque al final es una idea sí, sí al final es una idea que te plantean ¿no? directora de 30 capítulos por lo que tú juntas temporadas temporadas sí, sí, temporada una serie ya entiendo tú estás hablando 30 capítulos o ponle 20 capítulos sí y bueno vio miniseries como la de Arnold que tiene 3 que tiene 3 o 4 capítulos el tiempo que tú pierdes viendo esa idea de ese productor o esos directores que quieren plasmar en 30 capítulos en 30 capítulos que es un tiempo significativo no es lo mismo ver 30 películas de autores que prácticamente o sea vamos te están diciendo 30 ideas diferentes sí yo creo que es un asunto como que de tiempo ¿no? no pero que también uno va viendo las cosas mientras van apareciendo ojalá yo que aparecieran 30 películas de autor para uno verla pero no necesariamente aparecen todavía ando yo buscando de las nominadas de Cannes a ver si aparecen una cuadra mira no nos han enviado los enlaces es lo que quiere decir José anatomía de una caída fue en estos días que llegó el enlace sí a mí también me llegó el enlace te llegó el enlace claro que sí claro que sí claro que sí no es que aún increíblemente le llegan más enlaces internacionales que los de los nacionales y Monster la de Corea Hirosaku Kodereda eso fue en estos días también que apareció el enlace que te mandaron el enlace antes de ayer bueno tengan cuidado con la serie tengan cuidado con la serie sí esa es la reflexión final tengan cuidado con la serie para que ellos son muy peligrosas que te mandaron con la serie que te mandaron con la serie Gracias por ver el video.